Esos recuerdos de antaño, señoras y señores, estamos listos Berito para irnos de Remember. Señoras y señores, recibimos a uno de los integrantes de la matinesa, del abogado Aitor, con ustedes, Rodito. Están tirando la cachina nueva. Eso iba a preguntar, es nueva. ¿Qué ves, Rodito? ¿Qué hicieron ahí el favor de estar mandando de la Ioni? No, directamente de Estados Unidos. De la cuista chica, me dijeron que me manda, de la Rusebel. De la Rusebel. Pero para que veas que no estoy poniéndote nada, cita piñada, cita piñada, cita piñada. ¡Oh, ven, ven, por favor! Esa es la auténtica y la original. Todos los detalles cubiertos por el radio. La de los nairis, la de los nairis, la de los noventas. De las yumentes, de las de los noventas. ¡Ay, eres una filtrita! Muy bien, señores y señores, estamos saludando ya ahora mismo, estamos al aire, me dicen y me indican que estamos ya a través de Facebook Live. Encantadísimos en la vida, saludamos con quienes están a través de las redes sociales. Lo que queremos es invitarles, por favor, para que compartan, compartan, compartan esta transmisión, porque en este momento ustedes van a pasar a formar parte, no, de algunas cadenas de la ciudad, a pesar de que nos hayan escuchando todo el mundo en este momento. Ustedes van a pasar a formar parte de ese Remember en el que va a sonar la música de los ochentas. Sí, de los noventas. Hasta de los bis y hasta el dos mil. Hasta de los bis y una que otra suena por aquí. ¡Chulajer! Sí, y si estás en casa, anda haciendo al lado los muebles, por favor, que nosotros vamos a estar haciéndote bailar. Cualquier cosita, escríbenos ahí en los mensajes, cualquier cosita que le quieras decir a el rabito, escríbenos en los mensajes del live, porque el rabito va a estar atendiendo todos los mensajes del live. ¡Chulajer! ¡Llámenle al abogado, al abogado ya! ¡Al abogado! ¡Al abogado! ¡Al abogado! ¡Venga, abogado! ¡Al abogado para qué! ¡Venga, abogado, venga, por favor! Muy buenas tardes, pues, amigas y amigos oentes. ¡Ese abogado! Muy buenas tardes, aquí estamos, pues, nosotros. El día de hoy, compañeros, estamos con la matinez SSCC, 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 del sexto B del Colegio Benigno Malo, de la especialidad de físico-matemático, promoción 1999-1900-2000. Así me han pasado, así me han pasado el texto, pues, lamentablemente, pues, amigos y amigas oentes, aquí estamos en el Club Tomebamba, pues, por la gran cantidad de gente que traen los amigos del blanco y negro, más conocidos como Los Meseros. Todos los fondos a recaudarse servirán, pues, dice que para refaccionar el colegio que está Caense. ¡Caense! Señoras y señores, entonces, por favor, vamos a arrancar esta matinez SSCC, SSCC, del abogado Aitor. ¡Oé, Freddy! ¡Mane! ¡Véanse las galas! ¡Se la pinta! ¡Se la pinta, caramba! ¡Este no tiene ni Guillermo Lazo! Pero está con los zapatos rojos. Oiga, a la gente, pócate pilas que ya va a salir la boutique del rabito donde vas a poder conseguir toda esa ropa, sí. ¡Esa noventera que te gustas! Muy bien, señoras y señores, menos palabras y ahora sí arrancamos. ¡Oh! ¡Suscríbete! los Nice Nice, van entrando los traviesos del vado, van entrando también pues de los Babis Gloria y van entrando los New Babis ahí está, por ahí le veo al arete, al bumbum, por ahí le veo al mochilas, al taleos, por ahí le veo al come solito también que hoy se va a desafiar contra el rabito dale rabito, ya está la gente aquí reportando su sintonía, mi querido Angelito Quintuña, saluditos ese es para entrar suave, suave, saludos a mi pana Nelson Cornejo a mi pana Jaito Dávila habla, dice Javi sigo esa, véndeme la camiseta Edison Zumba César Alejandro Morocho Fabián Quintes, un rebasón el goce, dice vaya y de una viejo rabito saludos para el rabito propio que me está do bien saluditos a todos los bomberos del Daniel Córdoba harto puñete con los meseros dice por acá de una maridura cuál es contigo cómo es contigo mis amigos ya aprendido con ese remember ya sabe rabito regálanos un saludito para la tejen de los SPF Totora goza pata sucia Manolo Cabrera hoy hablando de Totora las piquete don y las hamburguesas de Dolores que estaba propia gracias deliciosas salzampuguesas de Dolores anda a pegarte ahí en Totora más abajito de donde parabas con las chinas de las ratas oh si esa matinee 961 con ese pelado rabito algo de Tecnotron full volumen por el banco central Tecnotronic mija Tecnotronic ahí dice Tecnotron oiga si parece esa nota parece certificadora Tecnotronic Tecnotronic la mochila que tiene cierres tomates con verdes aquí parece que ha dejado el cuaderno del catecismo porque se le acaba de regar la cerveza encima pero yo no te cambio de radio porque eres propio y ahí está Lavero también tocaya de Lavero Saludos para mi pana para mi pana Dolores las hamburguesas propias un saludo para la mejor joriga Los Locos Adams ahora saludos desde Guano provincia de Chiporazo complazcame con el Choroqui por favor el Choroqui ahí dice Choro tipo de obra no me estés rando tira la arca hola spiquete esto no viello te doco y la zona desde Don Bola hasta la otra tabuel el abogado está vendiendo la cerveza nevada dicen por acá como saludos para mi pana el jefecito el don el man sabe saludos para mi pana el Pablo Naula y señorita la carito ahí es ahí es dale me saludo me saludo la carita la carita Ponte la canción Pancho Villa De una Y dime cómo bailas Y tú, y tú Y dime cómo bailas Saludos Rabito A la vieja guardia de Millennium Plaza El tema de Sandy Papo El Alacrán Saludos para los Codis La canción huele pega por favor Rabito desde Nueva York No pares en mi barrio con esa shit Que te la bajo de una No, es que esta shit no me la consigues en ningún lado Hey double edge Hey double edge Hey Remember Are you ready? Amor, no entendes nada Haciendo sombra en el boxeo Los escuchamos desde el tablón bajo de Miraflores Saludos Rabito, César Maza Rabito, porfa, Outwork Gui Vengo pidiendo desde hace semana Y nadie me pone, yo soy el DJ Griego ¿Cuál es? ¿Cuál está queriendo? El Outwork Gui Rabito, acola con el beso árabe de una Pues se va a la serie ¿Vos qué quieres? El beso árabe Feliz día de la mujer Rabito, cuidado, te ensucias esos pisos con lobo Verás que son de la Ioni Mi querido Wilson Maza Saludos para vos, Mambra Norio Que te mandaron los vina y te fueron bajando allá en los tres puentes Yo sé por qué yo estaba ahí y te fui bajando ¿Le piden otra de Vico, sí, ah? Suénale el tema Yogurt de Vico, sí Lo que traigo lo como solito Saludos para Foroto de los James en Quinta Chica Ahora Foroto, vamos a Norio, cuando quieras nos damos ahí la lleva ancha Saludos para los duros de los chapas en Totora Reparando lo que la pípola ha dañado En la larga atentamente, Chevy Por favor, la señorita que se fue llevando la fosforera De volvernos porque no hay con qué encender los dorales Saludos desde Jadón, full sintonía para mi querido Berito Ah, no, me saluda Berito, ¿ah? Saludos Freddy, Enrique Lucero, buenas Aguata para mandar el saludo a mis palas de los rondanes Ahí en la placerar de la convención del 45 Para mi pala, el Jorgito ¡A la Jorgito! Saluditos otra vez para los intocables Para Chicago, activo Saludos para los vengadores ¡Hablen, huamblas Norios! Saludos para los bonis, el chica pampa Oye, Rabito, vaya pagando la patente del box boni Ese es el logo de los bonis Saludos, Rabito, para la vieja escuela de los buses de la empresa desde agosto Hablan, huamblas, churio, que te ibas a cargar ¡Hablen, huamblas, amantes, tarjetas! ¡Cose esa música y ese rabito locote! Por favor, la canción La niña de pelo negro por el mercado 12 de abril Mi querido Rufus 98 ¡Saluditos! ¡Véanlo, véanlo, véanlo, véanlo! ¡Gázalo, Rabito! ¡Como dice mi pana los cois! ¡Es ahora! ¡Saludos, viejo yaki! ¡Saludos, Patullón, a la Mayu! ¡Saludos a mi pana, a la Vicky! ¡Saludos a la tejen de los eucanos! ¡A la tejen del teján! ¡Saludos a vos, mamá, mañoso, que te ibas a ya, tía! ¡Jalaste los chocolates! Rabito, pila, se falta la yoki y quedas pintero Ponte el tecno Shimmy Shake No me pongo la yoki porque yo soy cabezoñando Buscando la joya de placa La que se ponía Gerardo Mejía ¡Uh! 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 ¡Saludos, Rabito! Dice, nunca pasan los saludos, mi querido Vicky ¿Cómo que no? Rabito, un saludo a toda la people del Gallito Colorado Que hoy juega en Liga Deportivo ¡Saludos! Una canción de The Weeknd ¡Uh! ¡Uh! ¡Mijo! ¡Uy! The Weeknd Minasio ¡Uy! ¡Ese mano ha puesto, no ha puesto orégano en la hamburguesa! ¡Que no te asconcia! ¡Rabito, saludos para los Latin Kings! ¡Uh! ¡Háblate mis palas, los Latin Kings que están en Turing! ¡Paras míos hombres, sí! ¡Uh! ¡Y todo bien, pez! ¡Vaya bien! ¡Saludos a mi barranía, para Remi! ¡Háblen, pez a normales! ¡Ya ha quedado bacana la miseta acá, Rabito! ¡Dice el TV! ¡Habla TV! ¡Saludos a los nazis, mami! ¡Pues háganme un saludo a los nazis! ¡En Ayoni, que saludes vos, Jami! ¡Dice que les saludos a los nazis! ¡Que oís de tu bella voz! ¡Saluditos para los nazis! ¡Un saludito para Juanita y Pati en New Jersey a full volumen! ¡Oye, saludos para mi amiga Lomera Rey! ¡Habla TV! ¿Y qué pasa con la misma el que no se ha convertido? ¡Vamos a convertir, por favor, en esta transmisión! ¡Para ti que te goces, te remember! ¡Vamos! ¡Convertiendo! ¡Convertiendo! ¡Por favor, al amigo que me dio 10.000 sucres en la entrada! ¡Ha sido falso acercarse! ¡Hala, Sergio Rabito! En Los Tres Fuentes ya no hay ladrones, pues ya nos compusimos. ¡Saludos a la jorgota de Los Tres Fuentes! ¡Cállate, yo homie! ¡Si te vi metiendo el brazo en la isla! ¡Saluditos para Michael Orellana, el pana del rabito! ¡Saluditos para los panas de The Creators en San Joaquín! ¡Un saludo para la guapa Benito! ¡Muchísimas gracias, mi querido Marco! ¡Machina y cabo con todo desde Santa! ¡Oye, abogado, no avisará que vine tiendome, guanchá que la te llago! ¡Saluditos para atrás, Pola Estudios, siempre presente! ¡¿Cómo es? ¡Pole, pole, Pancho Villa! ¡Pole, Pancho Villa! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Dime cómo bailas! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Este es el ritmo de Pancho Llavi! ¡Ahí le pones a San Salvador! ¡Salud para la Michelle! ¡La Yajaira, la Yadira, la Karina! ¡Que son llegaditas al oasis! ¡El ritmo de la locos de Dios! ¡Francisco Pesantes, brother! ¡Un abrazo a Joriquito! ¡Qué dice mi loquito! ¡Vamos, vamos a compartir ese video! ¡A darle pulgar arriba a esa bíbal que recuerda! ¡Esa bíbal que rime! ¡Hablan eso, Muñoz Gordillo! ¡Diana Calchipulla! ¡Fernando Morales! ¡Háganle matinear al Merchaziqui y a las dobles! ¡Pes, dice Cosi! ¡Es que es Nesbier! ¡Las peladas no están aquí! ¡Pes, es Nesbier! ¡El Merchaziqui se va a hacer su tratamiento de espapa la semana! ¡O sea, como Viernes! ¡Ni en tu cameño no ha de estar tu jefe! ¡Acá tampoco, Pes! ¡Adiós! 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 ¡ wise, ahorita que subió pone la del diésel! Saludos para la placa Rizzo Saludos para mi querido Josecito Luis Carabajo ¿Qué le pasó al ladrillo? Nada, pero no Esa es la escena de algo Así como cuando Cuando le hacías Tenés miedo al que estaba a tu lado A la pintura A la pintura Saludos para mi querido Mauricio Oye, gracias La camiseta mandada de la Johnny Oye, qué calor Saludos para mi vecina León, Zoom Ya, pese a que quiera la camiseta De una, de dos Véngate Ser Rick Member El Rick Member de la Suprema ¡Dale, Radito! Saludos para la crónica roja de Chinca Chilcapamba, pilas Oigan el huequita Oigan el huequita Y la próxima semana Tendremos la gran matinese bailable Allá en la casa comunal de Chilcapamba ¿Qué era usted? En compañía de mi gran amigo Pues el Maño Barros Además Los amigos de Guillermo Menzi No pagan entrada Rabito ya loco Es la bailar a la flaca Dice Saludos a la capital Full lluvia Saludos para el gato Saludos Rabito Para la teja de Unco Con de Curiquí Ya pusimos Pero la semana anterior Pescada a yato Saludos Rabito Deme un saludito Para el local de Gondones De la Guaynacampa Y yo la cuencarna Que ese es el clásico De una vez homie De una Si la de Nacho La cuencarna es la propia Ay mi asco vos No bien asco Estaba todo bien Saludos a la banda Campaute Y un saludo Para los chichos En Santa Ana De parte del viejo Ancho Cosa vieja Ve acá Dice Soy una nazi Naciendo en el 87 Buena música como siempre Mi querida Alexandra Soy Alexandra Desde Cochapatanabó Pues si eres nazi Si eres del 87 Eres Wambra Noria También Rabito de normalitos A la venta Póngase algo De Mr. President Ya está Salud Salud Acá lo parece Que no tenía Voy a ver Chupaje Para vos Ve Chupaje Rabito un saludo Acá en los New York En Picskill Al taller mecánico Osis Para José Conocido como el maestro El racón Habla Saludos a mi tocayita Verito Saludos Dice Rabito Para chicas Del Gareco A promoción Dos por uno Porque mi compañera Saño ya va Apre Habla serio Rabito Le estoy sacando pinta Esa camiseta Del Tajibox Pásame La bajaste La Tropicana Pues También se taca No consigues En otro lado Porque es exclusivo De la lluvia Del Rabito Oye Rabito Esa música Me desacuerda La Tropicana O la Altana Dale Dale Esto es el Remember Delicio de los adormales Vamos por favor A compartir A compartir A compartir Verás 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 Cuando mete Me voy En el asesor Verás A ver Dale Miras 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 Sube 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 Oye Rabito Ponle Aurora Bacá para recordar Soy de la leva Del 79 Leo Tak Saludos Rabito A las viejas ratatitas Y las cebollitas Que peleamos Por los chulíos Dos chulíos Y las cebolli san Báiffa Amigos, les saludo EIE Muebles, por favor, dígale al abogado Que también se hacían las matines En la casa del señor Arturo Cárdenas En Ricaurte, son el goce locos Sí, hacíamos allá, pero me acuerdo Que una vez, pues, nos hizo quedar 5.500 sutres de garantía Y nunca nos devolvió, por eso dejamos De hacer ahí Con el tecno sonido Desde Ecuador No, 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 no Pues, flaca ¿Cuándo ves otra te llamo? ¿Cómo? ¿Cuándo ves otra te llamo? ¿Rosa te llamo? ¿Cuándo ves otra te llamo? ¡Qué lo básico, pues! Ya, pues, flaca Te vi con una jaineque ¿Qué más, rabito? Ponte el silbido, Leo del 85 Para hacer el helicóptero No habrá, Norio, vos quejándote del Pepe Le Puff El pez, el taz y el box Sus manes eran propios Vene, como es baraja Eh, usted, saludos para todos mis ex Que deben estar escuchando De parte de la ardilla Goza, Bonis Goza, Bonis Ahí va tu Pancho Villa Saludos, Rocota del Ecuador Te gradaste y te fuiste de Jeraca De la tía Saludos, rabito, pues al Pedro De Talleres Vivar en New Ponte una canción What is love? Saludos, vos que te gradaste en el garaico En el uniforme del jamón macho Y andabas haciendo las prácticas en el municipio Cuando estaba de alcalde el Jorge Piedra Saludos para los New Voice de María Auxiliadora Para JC, Pitufo, Pipiolo, Choclito, Pequeñez Ponte la música, Splash, Miyabi, Pose Saludos, para vos que andabas haciendo las prácticas La doble de las cebollas Y te tocó hacerle el gobierno provisional Cuando estaba don Marcelo Cabrera de prefecto Y vos que eras secretaria de un man Que era diputado de las seis Pero te abriste porque el man era viejo morgoso Para mi gente de los buses Buenas tardes a los amigos conductores A la gente del mercado que también recuerdan Que también le hacen gastar remandes Saludos para mis panas dos orejas de cuchifus Saludos para mis panas de moro choquibu Que ya ha visto el estilo de la raya Saludos para los nenes de la zona San Lango A full sintonía, rabito Muy bacán como canta este man Pontelo dice El propio Pirulo te saluda de los cemerarios ¡Hala Pirulo! ¿Cuándo harás que te doy la revancha o habrá norio? Buenos tiempos que no volverán Dice, saludos para esas people que vivimos esa época Acá en el progreso Pía Mayancela, Cristian Puma Goza, goza Hablas para algo ¿Cómo no van a regresar? Si aquí está tu napa, rabito Cuando volvamos, diga Freddy Si yo no, que nos vamos a ir por todas las casas comunales Haciendo un ataque ¡De uvas, de uvas! Uy, ya pasaba la blanqueada ¿Qué pasa con la blanqueada encima? Pásame un chupete de bola Pásame un poco la aspi Saludos para mis palas de Doba De San Roque De San Sebas De la nueve de octubre Vecino tu marido Tus palas de Cristo Rey Goza La tejen de la nueve de octubre Abre la plaza del arte Goza mis palas de la come Piña Paz 45 Póntate al sopi Las dos peñapis No hagas así los brazos Blanca que parecen inflables de la ganga Esa es cuando habita Hacíamos las martineses Con las señoritas de las salesianas Este es el Rey Vembro del Supremo ¿Qué le pido? Los hermanos Go ¿Qué tenía esa mujer? ¿Sabes? De don Lore Está buena Yo creo que le atidó Me oregan Saludos para los sábados De Benigno Mano En especial para los Naranjo Pelusa, Tipe Cesario Y los hermanos Barrera No habrás norios Los balleras No más no los propios Los balleras de Doba El Sapanjón Un abrazo muy grande Mi amor No le digas así al Freddy Igual fanzones Con esas canciones Como de recordar el disco El Patio Full Matinete La disco Quijita La disco La disco La disco Le amo a mi nulú En parte de Pirulo ¡Hablas de Pirulo! ¿Y cuál era tu sirvido de guerra? ¿Ves, hijo del coliflor? Ahora sí se fue Como dicen mis nazas De la llanaba De los de Mandoco Se fue a la casa De la mamá Taves Tú nai Tú nai Tú nai Tú nai Tú nai Y el mando el Kiss ¿Qué hacía así, ve? Vamos a hacer Saludos a los que comíamos choquilla Con el dedo y la rodada No, eh Y ahora le onda Nutella ¿Qué hacía así, ve? ¡Sí, ve! ¡Sí, ve! ¡Sí, ve! Que se acabe el mundo Pues ya de una vez Que se vaya ¡Sí, ve! 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 Rabito, me vas a dañar la cabina ¿Qué hacía así? Ya me vas a dañar la cabina ¡Uh! ¡Góza mis ochenteros! Es de la propia La música del River de la Suprema ¿Y dónde está la gente que le gusta esta música? Vamos a compartir Solamente los que les gusta esta música Vamos a compartir ahora mismo Vamos, vamos, vamos ¡Dale! Aguanta que estaba saliendo medio cómware Uy, abogado Dice que más chance hay aquí Un matrimonio Sí, por favor, señor DJ Ya vamos poniendo la ultimita Ha estado bonito el matinese Han venido pues todos los bonches Los codies Los nice, nice Los guadañas también Han venido los guadañenes Han venido también pues en los TVs Han venido los babis Gloria Los new babis Han venido los adames Todos ellos han venido Y lo más importante es que esa platita Va para el sexto B del colegio Venido a mano para que No se les siga cayendo el del colegio Pero todo lo he vendido en cerveza Eso es para nosotros Para donar a los niños pobres A los niños pobres Hijos míos que estaban sin la pensión Tania García y las ñañas García Uy, uy, uy Saludos para los que comíamos arrocito en papel En el lugar de la escuela Arroz en papel y salchipapa en papel Allá en la sota y también en zapacho ¡Ahí es, baby! Guabra, Norio, no te estés metiendo a hacer tic-tocs de notas que no sabes ¡Ahí, baby! ¡Ahí es, baby! El rabito el único que le paraba al pescado suñiga en la tapiz Yo no tengo plata si no me hicieran alipo para ver mi guarito ¿Quién era Rasputín, flaca? Era un, era un... Era un menestrón que vendía granizados A Rasputín ¡No, serio! ¡Ah, Lápez, dice Gordo Amores que está en línea y nos saluda! Y esta va dedicada para los profesores ochenteros del benigno malo Neyli Yolanda Larcón ¿Te acuerdas en esa época? ¿Te acuerdas? ¡A musica! ¡Vamos! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde están los amantes de la música! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A musica! Bueno, ya los vamos a ir porque ha salido bonita la... ¡Hace calor! ...la matinez CC, pero hoy día tienen pues un matrimonio Y ya están entrando con los arreglos Que nos esperen ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos para los Power del Barrio Blanco! ¡Cómo es, vamos a hablar odio! ¿Cómo es la onda en la parroquia, chumbrín? Y así era la nota, verás Ya acercabas y decías No hablan odio, ahorita me hay una nuca para irme en el bus ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos, ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya sacabas una nuquita ¡Uy! Güey, así ven como el Flashdive Vos estás joven con tu bala de agua y vos no puedes bailar como uno porque uno está todavía abajo. Ya vamos hoy, después por eso después a venir el dueño del club a deciros que nos hemos ido pasando. ¡Párale, párale, párale! ¡Párale, párale! ¡Nadie me hará llenar como hoy día porque hoy día estuvo bacán! ¡Ay, no puedes! ¡Ready! ¿Te gusta mi cachina? Está bacansísima, la gente está pidiendo, es más, dicen que ¿por qué no yo no me pongo en jope, muchachos? Esa es propia para el rabito. Esa es exclusive for de rabito. ¿Vas a hacer la línea, pues, de ropa, rabito? De una. ¡Más claro! ¡Dos! Señoras y señores, llegamos a la parte final de la bandita CCC. El abogado fue con una profesora a contar el dinero. Vamos a contar el billete, pues, con la licenciada. Dice que le dicen payaso, no sé. ¡Vamos al corte publicitario! Volvemos a ustedes, sigan todos a través de la sección de FGM en la señal number one. ¡Ahhh! ¡Unaaa! 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 ¡Gracias!